Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arcei DJ Junior Mix De Master Audio El Poder Absoluto El Poder Absoluto Ok, ok, tu turno Oh, come on, let's go Thanks Good to get a break So what's the plan, Chief? We need to get in touch with Banks Let him know We got what we needed Banks, it's Leo, you copy? Banks Damn it What the hell are we gonna do now? Oh, it's goddamn hot Where are you, Chief? Near their base Going down to the street We'll meet you at the square The place is crawling with the Vader We need to move Pass to the Froino The way the Vader The way the Vader Was you inaudible? Move 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 ć h ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡More de ellos! ¡Estoy listo, David! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Buenas! ¡Outbound! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que podrían usar nuestra ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A laza el primer r менее! Si es algo que sabes que necesitas, lo tomas. Tal vez no obtienes una segunda oportunidad. Y eso es algo que definitivamente necesitamos. Dime una espalda. Llevo. Ahora, vuelvo a trabajar. Quiero un camino a la pared de descanso. Estamos de descanso en la parte de acá. Vamos, Russell, aclará la calle. No podemos esperar siempre. Mira, necesitamos salir de aquí. ¿Quieres que me traje el grávelo? ¡Bien! 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 ¡Bueno, miralo! ¡Bien! ¡Bien! ¡ckenemies! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer si descubrimos el campo? Leila no está ahí. No, no puede ser. No piensas así. Nos vamos a seguir buscando a ella hasta que nos descubrimos. Vamos a ir a la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sí, eso es tres veces que has salvado nuestras vidas. Ahora vamos a encontrar ese camp. Gracias. ¿Qué es lo que nos explica? No es la gravedad. Tiene que ser otra fuerza, algo que no hemos encontrado todavía. ¿Quién quiere decirme cómo un montón de barbarianos de mierda se sienten a la naturaleza? Quizás es como las cosas están en su planeta. ¿Crees que vienen de otra planeta? ¿Tienes una respuesta mejor? Hey, la última vez que he checkede, no hay nadie de los profesores. No pude tu tiempo teorizando. Tenemos un trabajo y solo un trabajo. Blasch a algunos de los caras de vuelta a donde se llegan. Vengan. ¿Vas a pesar de esto? No, no. No me importa. Todo lo que sé es que alguien va a pagar por tomar mi chica. Amén a eso. ¡Verdad! Espere! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!